Muy buenas tardes amigos, Rafaelín avisonó con un avance de noticias, tenemos una información muy importante que darles y es que la empresa es de telecomunicaciones Televisa y Univisión. Notificaron a la Oficina Nacional de Derecho de Autor Onda que la empresa Telecable Central del Grupo Medrano está retransmitiendo de manera ilícita la programación y señal de Univisión. A través de dos misivas Televisa y Univisión hacen constar a la Oficina que solo el grupo de telecomunicaciones Telemicro tiene contrato autorizado en República Dominicana para transmitir la programación de Univisión. Telemicro tiene alrededor de 20 años haciendo los contratos de exclusividad con la empresa de telecomunicación Univisión por lo cual pues estas Televisa y Univisión notificaron a la Onda de que el Telecable Central del Grupo Medrano está retransmitiendo estas emisiones pues de manera ilícita. Nosotros estaremos dándoles todos los detalles de esta importante información esta noche en nuestra emisión estelar de Noticias Telemicro. Continúe con nuestra programación.